Llevo el conejo, señoras y señores, para Arce Y el centro para Farreira, al primer palo, que golazo ¡Gooooool! ¡Tira, tira! ¡Gooooool! ¡Gooooool! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡La KD, de la KD, de la KD, de la KD! ¡De la KD, de la KD, de la KD, de la KD! ¡Cambió! Callecon la movió desde el costado izquierdo Cambió para el conejito, señoras y señores Y como lo solían hacer en el 2014 Y el conejo eleva el puente aéreo de Amazonas Con la patita derecha, pero muy proceso, muy proceso el conejo Y aparece, señoras y señores, Ferreira En el primer palo para cachetearla con la pierna derecha Para volver un loquero el Silex Para tocar la pelota Y mandarla a guardar, parecía invencible Vizcarra Pero parecieron los poderes de la fiera Ferreira Y en el minuto 36 Abre la cuenta a Bolívar Le costó así Está ganando por un tanto contra cero El partido no está terminado ni mucho menos Seguramente la alegría llega al corazón académico Bolívar 1, Oriente 0 Lo es a la fiera Uruguayo gol, Uruguayo gol Se viene Bolívar el remate abajo Qué golazo Gol Gol, Uruguayo gol Gol, Uruguayo gol Le dio confianza que también se necesita así Y Orellana le pega de zurda abajo junto al palo Y por abajo había sido, señoras y señores El talón de Aquiles de Vizcarra No puede medir bien Y junto al palo derecho se cuela la pelota En el minuto 13, señoras y señores El gol tranquilizador Llega de un zurdo Orellana le pegó muy bien, señoras y señores Gana la Academia 2 a 0 en el minuto 13 Lo hizo, señoras y señores Orellana Balón que viene por el medio para Callejón Pivotea solamente Entregue ese balón para que La Búgula lo van a mover para Orellana Orellana tiró el centro Viene arriba lindo Centro para Ferreira Luego un remate del conejo Vizcarra acaba de atajarle al conejo El tercero era de Bolívar Se viene, atención Ferreira abierto por derecha Centro arriba Va Acá matador ¡Gol! ¡Gol! Sí, 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 sí De la Academia, de la Academia, de la Academia, de la Academia, de la Academia Señoras y señores Y se juntaron los que saben Y se juntaron los que hacían siempre los días celestes Ferreira por levantar el centro Después de que Le había salvado la vida Vizcarra Cuando el conejo tenía el tercero Pero estaba bien abierto Ferreira El centro con los chocos bien abiertos del Uruguay Y aparece el matador Y apareció Callecón con la pierna derecha Para cambiar el palo a Vizcarra Y en el minuto 23 Comienza a liquidarlo el conjunto de Bolívar Apareció el matador Se lo deseamos a Juanmi El tercero de Bolívar, señoras y señores Bolívar comienza a golear Oriente Le gana por tres tantos contra cero Lo hizo Juanmi Cadejón Se terminó, se terminó, señoras y señores Se terminó el partido Ha ganado Bolívar al plantel de Oriente Petolero lo terminó Goleando el conjunto de Bolívar Por tres tantos contra cero ¡Gracias! 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 ¡Gracias!